Música Bueno y también no podemos dejar de lado la actividad que hicieron previo a viajar acá hasta Facatativá en donde tuvieron su presentación en un parque de diversiones que se llama Mundo Ventura ahí estuvieron haciendo su primera presentación y también recibieron el aplauso de todas las personas que estaban disfrutando de las atracciones del parque pero también generaron toda una expectativa con respecto a su participación, dejaron el nombre de Costa Rica muy en alto Música 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 Así es Música 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 De esta forma llegamos al final de la información del día de hoy, agradeciéndole por estar siempre pendiente de las transmisiones para nosotros, para todo el equipo, tanto de producción como de equipo logístico, equipo de estrategia de Coopesantos también el esfuerzo del programa Mi Corazón Cooperativo que fue de suma importancia Es un programa de educación, un programa de capacitaciones totalmente gratuito para todos los que son asociados a COPE Santos. Así que bueno, estén muy pendientes a todas las capacitaciones y demás. No queda más que agradecerles, como les decimos, de parte de Rolando Rivera, de parte de Eduard Sequeira, de parte de Bayron de León, de Leandro Ureña, de Carlos Vega, bajo la dirección de Juan Castro, también la coordinación y logística de Geisel Alvarado y de parte de toda la cooperativa COPE Santos, de Juli Navarro también, que colaboró muchísimo con estas transmisiones. Le agradecemos todo el apoyo que le ofreció a las transmisiones de COPE Santos y todas sus plataformas informativas. Nos vemos nuevamente, dentro de algunos días, nuevamente en Costa Rica. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!